Representar tercia de 5 en fracción. Tercia significa sobre 3, o sea siempre que te digan tercia vas colocando un 3 abajo y como dice de 5 ese bien arriba. Esta sería su representación en fracción y si necesitas su valor exacto divides 5 entre 3 queda 1.6 y como el 6 se repite infinitamente va con su sombrerito de periódico. Listo, si es que no recuerdas como se divide en las pantallas finales te dejo el procedimiento y listo.